... ¡Está bien aquí! ¡Está bien aquí! ¡Está bien aquí! ¡Está bien aquí! ... Él te da su amor, tú duermes con todas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Estar sincero, encontrar mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la silla en el aire Con que la pega y aunque no sea pensé que soy Soy como tu vida, no hay al igual que las doblas Soy el mal con la virtud Y en el que en el no se miento cuando el corazón se le pereza Yo que me encuentro con tu poder que en el no se le pereza Y ni siquiera sin manera de ser para que mis fríos Se ha vuelto a que yo se le pereza Y en mi la sin duda se me ha de ser Y en mi la sin duda se me ha de ser Yo que me encuentro con tu poder que en el no se le pereza Solo estoy hecho en este momento Y que a veces siento un reto Y me preguntes cómo te conquiste ¿Quién no te distrae y no se va bien? ¿No vas a desnudar sin ser fiel? Si tú erigas con el mar, ¿quién te eriza la piel? Oye, escucha las palabras del roteo ¿Quién no te distrae y no se va bien? ¿Quién no te distrae y no se va bien? Si tú eras la señora en la arena No queda pena y aunque no sea un principio, soy Soy más bonito y te daña y no te más no creas Soy el maratón de la luz No queda pena y aunque no se va bien No queda pena y aunque no se va bien No queda pena y aunque no se va bien No queda pena y aunque no se niña Si tú eras la señora y la señora Yo tenía por aquí, ¿quién te distrae y no se va bien? ¿Quién no te distrae y no me digas? No se vuelve a nacer No eres otra vida que enamoras de ti No es tu juro que me paga el tiempo Haga el cambio en tu pecho Y hoy te traes mil veces Sigo siendo tu muerto Si me preguntes cómo me conquisté Ayer no te he discutido siempre a Perú Hasta los tolares y ser fiel Si te miras por el mar lo que te diste a la tierra Ahora te la estoy Y hoy te traes mil veces Y hoy te traes mil veces Y hoy te traes mil veces Más hoy te traes mil veces Y hoy te traes mil veces ¡Suscríbete al canal!